A pesar de las insistentes recomendaciones de los expertos para que creemos claves de acceso robustas y las gestionemos con la debida diligencia, ¿sabes que las contraseñas más utilizadas siguen siendo 1-2-3-4, 1-2-3-4-5 o 1-2-3-4-5-6 dependiendo de si el servicio requiere 4, 5 o 6 caracteres? ¿Sabes que un porcentaje enorme de nosotros seguimos usando la misma contraseña para todos los dispositivos y herramientas y servicios que utilizamos? ¿Eres consciente de que muchos compartimos nuestras contraseñas con pareja, amigos, compañeros de trabajo o socios? ¿Te has planteado que la respuesta a preguntas de seguridad tales como cuál es el nombre de tu mascota suele ser conocida por gran número de personas de nuestro entorno? ¿Eres consciente de que existen programas diseñados para probar millones de contraseñas por minuto? Se estima que uno de esos programas es capaz de averiguar una contraseña de 4 caracteres en los que se han utilizado únicamente letras minúsculas en menos de medio segundo. Sin embargo, se calcula que el mismo programa tardaría más de 154 billones de milenios en encontrar una clave de 14 signos en los que se han combinado todo tipo de caracteres. Se dice que una buena contraseña debe ser segura y robusta, pero ¿sabes cuáles son las características que tiene que tener una contraseña para considerarse segura y robusta? Más aún, si asumimos que somos capaces de crear claves de acceso seguras y robustas y utilizamos una contraseña diferente para cada servicio, ¿cómo podemos hacer para recordarlas? ¿Conoces algún gestor de contraseñas? ¿Sabes que estos programas te permiten almacenar las contraseñas protegiéndolas con una clave de acceso que sólo tú conoces y, por tanto, bastará con recordar una sola contraseña maestra para tener acceso a todas las demás? Eso sí, esta clave debe de ser particularmente segura y robusta, ya que será la que nos dé acceso al resto de claves y, si la olvidamos, perderemos también el resto de nuestras contraseñas. ¿Sabes en qué consiste la autenticación de múltiples factores? ¿Te has planteado cómo mantener protegida tu red wifi? ¿Has conseguido crear diferentes contraseñas seguras y robustas para usar en cada dispositivo, herramienta y servicio que utilizas? Mi más cordial felicitación y, al mismo tiempo, un consejo. No te encariñes demasiado con ellas, llegará muy pronto la hora de cambiarlas. Mi nombre es María Brea y te doy la bienvenida a esta experiencia de aprendizaje del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, que lleva por título Creación y Gestión de Contraseñas. Soy especialista en Educación, Comunicación y Cultura en Red y te voy a acompañar a lo largo de esta experiencia formativa que te permitirá conocer y comprender los riesgos que corren los dispositivos y los contenidos digitales propios y que pueden ser consecuencia de una inadecuada gestión de tus contraseñas, claves y sistemas de acceso a los diferentes dispositivos, herramientas y servicios que utilizas. La realización del plan de actividades de esta experiencia formativa organizada por el Inter contribuirá a que puedas alcanzar el nivel B1 de la competencia 4.1 Protección de Dispositivos del Área 4 Seguridad del Marco Común de Competencia Digital de ofrenda. Además, al completar satisfactoriamente este curso, conseguirás una insignia digital como reconocimiento del aprendizaje desarrollado mediante la realización de las diferentes acciones formativas propuestas y que podrás almacenar, gestionar y mostrar desde la mochila Insignias Interno. Durante el desarrollo del curso aprenderemos a crear contraseñas seguras y robustas y a desarrollar estrategias de asignación y gestión de las claves de acceso que eviten los riesgos asociados a una inadecuada gestión de contraseñas y que pueden llevarnos a ver comprometida nuestra privacidad, generando la posibilidad de que algún tercero publique nuestro nombre en redes sociales, acceda a nuestras cuentas de correo, lea nuestros mensajes y conteste o envíe correos electrónicos suplantando nuestra personalidad, permitiendo que acceda a la operativa de nuestra banca online, etc. ¿Aprendemos juntos? Te espero en el entorno digital de aprendizaje y en las redes sociales. Gracias. 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 Gracias.